Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con nuestro buen amigo Karim Aye, que es distribuidor de vinos y nos trae el vino del mes para el mes de agosto, que es este Pichibula. Platícanos, ¿qué novedad nos traes? Pues bueno, Rodrigo, quisimos venir este con ustedes primero, nos gusta su programa de vino del mes, ¿no? Pues Pichibula es una etiqueta nueva, ¿no? El sueño culminado por fin de una familia, que pues en una propiedad es de un club que lleva el mismo nombre y pues obviamente la idea de ellos es traer algo nuevo, ¿no? Al mundo del vino mexicano con variedades que son, si bien algunas comunes como Cabernet Sauvignon, otras un poco más escaras como Grenache y Fimpandel y pues bueno, es esta mezcla que tienen aquí enfrente que vamos a probar ahorita enseguida para que lo puedan conocer un poco más a detalle. Es el 2014 y además tiene un paso de cuatro meses por barrica de roble francés de segundo uso, solo para... Es correcto, es correcto. Muy bien, vamos a llevarlo a la vista, como saben siempre, sobre un fondo blanco y pues vemos que tiene un tono violeta y hacia los ribetes se va haciendo rubí, ¿no? Me parece que sería una descripción para la ciudad, sí. Vamos a llevarlo a nariz, ¿qué tal? Tiene... Bueno, Pichihuila además, me comentabas, que era el nombre de un pato. Es correcto, lo digo, sí. Pichihuila es el nombre de esta especie que todos los años entre los meses, finales de novia, grande hasta abril, migra del norte del continente de Canadá, Estados Unidos, hacia esta parte, una laguna salada que se encuentra en el Pacífico, ¿no? Perfecto. Y pues bueno, el nombre. Y la intención del vino es maridar justamente aves de casa, así es que deberíamos esperar este humo que encontramos en la nariz. Es correcto. Muy especiado, con frutos rojos, pero ya maduros, ¿no? Frutos rojos maduros, ya se pueden sentir algo de humos también, ¿no? Sí, bastante. Esta nota que encontramos de repente, como cuando llueve en el bosque, la tierra mojada, pero también la corteza del árbol, el musgo mojado, todo eso está aquí. Un poquito de olor como a champiñón, podría ser, a decir, al estilo. Sí. Y un pimiento verde que pues tiene cabrón de tener que estar. Exactamente, exactamente. Bueno, eso ya es viejo conocido, ¿no? Perfecto. Vamos a llevarlo a boca, a ver qué nos dice. Muy bien. Pues lo siento, para mí estar muy equilibrado, pero también con una, o sea, refresca bastante bien, y eso, salivar, la acidez de estar presente. Exactamente. Todo eso lo vas a encontrar y, bueno, como comentábamos, para maridar este tipo de aves de casa, le aportas algunos incluso grasos o, como comentábamos, incluso algo ahumado, ¿no? Algo ahumado, yo creo que hasta unas costillitas barbecue o sin el barbecue, pero de esas costillitas que hacen ahumadas, se ven muy bien una carnita asada, pero asada al carbón, ¿no? Digo, si te estoy dando al sartén, ¿no? Que se siente el carbón todo, lo que tenga humo, exactamente. Creo que le va bastante bien, ¿no? Algún queso maduro, creo que también. Los quesos maduros, por ejemplo, nosotros nos gusta un poco con brie, ¿no? Entre otras cosas, pues, este, pero sí pueden, pueden probar alguna otra opción si gustan, pero es para... Incluso una pizza, la leña, pero con algo grasoso ya, ya los ingredientes, ¿no? Entre carne, exacto. Y digo, la leña es ingrediente clave. La leña es, es lo que va a maridar aquí. Así es que, bueno, pues ya lo saben, en agosto, Pichibuila es el vino del mes, es una exclusiva para su vino, y, pues, muchas gracias. Salud. Cuéntate. Salud. Salud.